Mucha información para hoy y tenemos visitas con las cuales vamos a estar abriendo el programa. Está con nosotros Nico Falcucci, presidente de la Subcomisión de Fútbol Playa de Rosario Central. Nico, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Hola, Pedrito. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, gracias por haber venido. Bueno, hemos estado contactándonos para poder traer alguna que otra información muy interesante que está haciendo en Rosario Central con esto que es Fútbol Playa, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento es hacia vos por darnos una mano con el tema de la difusión de esto. Y sí, la idea es hacer conocer este deporte. Mucha difusión televisiva no ha tenido, pero bueno, es la idea de que todos se interioricen en lo que es esto y que puedan acercarse y participar de una nueva disciplina que no está desarrollada en nuestro país. Bueno, todo comenzó porque tengo dos amigos en el Face, como son Sebasti Monti, arquero, que jugó en la localidad de San Jerónimo, y Maxi Fonsetti. Ahí está. Entonces vi que ellos habían comenzado a subir fotos y bueno, entonces empecé a contactarnos y como, bueno, como están ocupados por este momento, nos dijeron que, bueno, que el presidente vivía en la ciudad de Roldán, entonces bueno, digo, acá vamos a charlar. Hay que tener en cuenta que ustedes hace dos años que están trabajando con esto. Hace dos años arrancamos un proyecto, arrancamos de cero, presentamos un proyecto en el club, con escrito, con todo lo que queríamos, los logros que queríamos alcanzar con esta disciplina, y el club nos dio una mano y ahí arrancó todo. Se empezó con la construcción de la cancha. Tenemos una cancha con medida reglamentaria FIFA. Hoy, si queremos organizar cualquier torneo internacional avalado por la FIFA, lo podemos hacer. Tenemos la medida de sobra. Tenemos la iluminación que necesitamos para la cancha y por eso, bueno, estamos a la altura de organizar cualquier torneo que pueda participar cualquier equipo del mundo. El fin de semana pasado le tocó a los campeones de Uruguayo y Paraguayo y este es el principio de que esperemos algo que sea revolucionario en nuestro país. Está bárbaro. Ustedes ya habían salido a competir, habían ido a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, y bueno, ahora fueron locales de este torneo internacional. Sí, 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 la verdad que sí. Salimos a competir los dos primeros torneos en Uruguay, donde salimos campeones de los dos equipos uruguayos que practican la disciplina hace mucho más tiempo que nosotros, equipo fuerte, y nosotros con el plantel que tuvimos, el trabajo que venimos haciendo, le peleamos de igual a igual a todo y salimos campeones de las dos primeras veces que competimos. Fuimos a jugar a Brasil contra los mejores jugadores del mundo, que son los brasileros, que son los que inventaron el fútbol de playa. Aparte de que ellos nacieron en la playa. Ellos nacieron descalzos en la playa jugando a la pelota en Río de Janeiro. Seguro. Y bueno, ahí metimos un tercer puesto, que no es algo malo. Nosotros lo vimos como una gran experiencia y un gran logro para nosotros. No es lo mismo ir a jugar contra los uruguayos que jugar contra los tipos que inventaron el fútbol de playa. Sí, seguro. Fuimos a jugar dos veces contra la selección nacional, le ganamos al equipo de la selección en Buenos Aires, en el periodo de la AFA, vinieron para acá, lo volvimos a ganar. Esto va todo encaminado. Perdón que te corte, ¿el seleccional nacional cómo lo conforman? Porque, por lo que estábamos hablando antes, no hay equipos en la Argentina. Bueno, ahora vos me contabas que hace dos o tres meses se formaron dos equipos en Buenos Aires, pero de la mano de dirigentes que están pegados ahí a la AFA, ¿no? Sí, la idea fundamental de cómo se formó la selección de fútbol de playa fue reclutar a los jugadores del ascenso. Vos agarrás el plantel de fútbol de playa y el 90% son jugadores del ascenso, de campo. ¿Sabés cuántos jugadores hay de fútbol de playa en la selección que son de playa? Tres nomás. Y son tres jugadores nuestros, que son Maxi Consetti, Sebastián Asimonti y Hugo Longo. Así que son los tres jugadores de fútbol playa que están en la selección. Los otros son dos jugadores de campo, que sí, como todo, le agarraron la experiencia, aprendieron a jugar el deporte, pero vinieron de otra disciplina. Bueno, ahí estamos viendo parte de los videos que nos trajiste vos para que podamos estar conociendo un poco. Contanos un poco, ¿cuántos jugadores conforman el equipo en cancha? ¿Qué tiempo se juega? Bueno, los tiempos son tres tiempos de 12. En cancha son cinco jugadores, tenés los cuatro jugadores de campo más el arquero. Y es súper, pero súper competitivo con respecto a lo físico. Los cambios son ilimitados, como es en fútbol del salón. Así que cada tres o cuatro minutos los jugadores de campo salen todos. Se hace cambio de escuadra directamente. Porque si no, el cuerpo no te da, a no ser que tenga la excepción de un jugador, que tenga una actitud física terrible, que te pueda jugar todo el partido, que es muy difícil. No, hay que bancarse eso, la arena come piernas. No, no, bueno, la arena vos tenés que correr, tenés que estar siempre en muta de pie. ¿Y sí? Cuando vos enterraste los talones en la arena, perdiste, no despegá más. No arrancaste más. No despegá más. Hablaste de fútbol del salón, qué bueno lo de los chicos de futsal, ¿no? Sí, no, la verdad. Han salido campeones en Colombia. No, la verdad que muy contentos, muy merecidos. Son chicos que la pelean desde abajo. Como estamos nosotros, en otra misma situación, un poco más formados. Pero es lo mismo, chicos que son laburantes, que salen de ahí y se vuelven a un taller o se vuelven a una facultad de estudiar. Sí, seguro. Y ahí tienen el resultado, el esfuerzo que hacen día a día. Para nosotros nos parece fantástico y me pongo orgulloso por ello, porque nosotros que estamos en el mismo lugar que ellos y sabemos el esfuerzo que hacen, es para valorar un montón. Nico, ¿qué cantidad de chicos tienen en el plantel de jugadores? Hoy el plantel de primera cuenta con alrededor de entre 14 y 15 jugadores, más o menos, que son los que están para competir. Está bueno. Sí, sí, bastante completo, bastante completo. Bueno, ahora llega el verano y ya se van a sumar, viste, como el calor y la playa. El fútbol te trae la gente. Así que seguramente en estos meses vamos a sumar algunos jugadores más, vamos a hacer alguna prueba y ver quiénes están para defender la camiseta del primer equipo y quiénes están para ponerlos en un proceso y quién te dice que están en la próxima competencia que tengamos. Seguro. Aparte, recién veíamos, mucha gente se junta para ver este torneo. Sí, sí, la verdad que la concurrencia de la gente central es siempre infaltable. Siempre está la gente apoyando todo lo que hacemos. Esta competencia, para ser sincero, yo esperaba más gente. Pasa que la tuvimos que desarrollar solamente el domingo por las condiciones climáticas el sábado, así que eso nos comió un montón de gente. La municipalidad nos tiró para abajo el tema de las tribunas, así que nos complicó un poco, pero la concurrencia de gente siempre está y eso nos queda satisfecho que nos van a apoyar en todo lo que hagamos. Está bárbaro. Ustedes también tienen fútbol playa de mujeres. Así es, somos el único equipo del país que tiene fútbol playa de mujeres. Hemos visto fotos ahí en el Face que están los equipos bien conformados todos. Sí, sí, sí. Están bien armados. Lo que planteamos nosotros no es un proyecto de un fútbol vito en la playa. Nosotros estamos armando planteles de fútbol playa profesional. Hoy en día no hay selecciones de fútbol playa mujer. En todo el mundo no hay seleccionados, así que... ¿Quién te dice que esto no puede hacer el pie para armar un seleccionado? Seguro. Además son chicas que entrenan toda la semana, salieron a competir, fueron a jugar a Uruguay, fueron a jugar a Paraguay contra la selección, en el periodo de la selección de Paraguay. Metieron un segundo y un tercer puesto en Uruguay. Son competitivos también. Vamos a la par, los hombres y las mujeres, con un objetivo fijo a corto y largo plazo y siempre metiendo y tirando para adelante. Aparte ahora que se le ha dado mucha más difusión y promoción también al fútbol femenino, el fútbol común, que hace mucho tiempo era mal visto, que decían que el fútbol, gente machista, que el fútbol es solamente para hombres. Pero bueno, estamos viendo y lo vimos en el último mundial, en la última Olimpíada, perdón, del fútbol femenino el nivel que tiene, tipo mundialmente, ¿no? Sí, 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 no, bueno, hoy estamos, la realidad es que cambió todo lo que se pensaba antes y hoy las mujeres, te digo, me atrevo a decirte que juegan mejores que algunos hombres. Sí, sí, sí. Juegan mejores que algunos hombres. Y esto es como todo, vos te ponés a mirar un partido de la chica y no vas a querer la técnica que tienen. Esto es todo técnica. El fútbol playa, el 80% es técnica. Y más de uno se van a quedar sorprendidos con lo que pueden ver lo que hacen las chicas. Esto es cuestión de constancia y de entrenamiento. No hay ninguna vuelta ni ninguna magia atrás de esto. Seguro. Nico, bueno, con este plantel de varones salieron campeones en este torneo internacional que se disputó el domingo, no ayer, sino el otro domingo. Sí, bueno, fue con orgullo, decimos, que organizaron el primer torneo internacional, no de Rosario, la zona, sino del país. Esto jamás fue visto en el país, que vengan equipos de otro lado a jugar un torneo. Es algo único, además, no solamente que son equipos de Paraguay y de Uruguay, sino que son los campeones de su respectiva liga. Central, hoy sin tener una liga, el plantel nuestro le ganó a los campeones de la liga de Paraguay, y le digo a Uruguay, que son fuertísimos. Paraguay es la segunda potencia de fútbol playa de Latinoamérica abajo de Brasil. Y nosotros estamos a la altura de pelear palmo a palmo contra ellos. Bueno, ¿qué es lo que se viene para ustedes? Primero, ¿algún chico de la zona que quiera jugar, que ir ahí a probarse? ¿Dónde, cómo, cómo los encuentra, a dónde hay que ir? Bueno, todos los que quieran probarse, nos pueden escribir al Facebook nuestro, que es fútbol playa Rosario Central, nos mandan un mensaje ahí y nosotros los vamos a poner al día cómo son los horarios de entrenamiento. Ahora estamos, no tenemos horario fijo, pasa que tenemos unas competencias importantes, estamos esperando confirmar unos torneos, así que se está entrenando de siete días a la semana, se entrena seis, así que ahora si me preguntan, no sé bien decirles qué es horario, pero ahí nos pueden contactar y los vamos a poner al tanto cómo son temas las pruebas. Está bárbaro. La vista o el objetivo está en un torneo internacional otra vez, ¿no? Otra vez un torneo internacional, cómo no puede ser. Como en el fútbol de campo, el fútbol playa también tiene su Copa Libertadores, juegan los campeones de cada zona, de cada país, que están clasificados, así que estamos esperando confirmación de la Comebol para ver en qué fecha y mes se va a jugar el torneo, así que está cerrada la participación de central en el torneo intercontinental, el torneo de la Copa Libertadores de Latinoamérica. ¿Dónde se estará disputando? No se sabe tampoco. Hasta ahora, hasta ahora falta confirmación, es del 12 al 20 de noviembre en Río de Janeiro. Hasta ahora. Así que no, no, estamos esperando la confirmación oficial de la Comebol, así que ya ir cerrando y ver cómo nos vamos a acomodar para el viaje este. Bien, los movimientos que hacen ustedes, tratan de conseguir sponsors, cómo se manejan, por qué, hay que tener en cuenta, está bien, el torneo este de la Comebol, bueno, vendrá el dinero del comité organizador, pero si no, ustedes, para ir a Brasil, para ir a Uruguay, para ir a Paraguay, ¿cómo se manejan? Y mira, nosotros, básicamente, es organizando eventos, rifa y todo lo que se puede hacer a pulmón, la otra vez hicimos una comida, hicimos una apoyada, realmente a veces se hace complicado, se hace complicado porque no es fácil mover una delegación de 15 personas. Entrenador, preparador físico, todo. Médico, técnico, no, no, la verdad que a veces se hace complicado, pasa que uno, al no tener la difusión que quisiera, al no ser algo tan conocido, se hace complicado de ser consejero sponsor. Yo creo que desde el fin de semana que ganamos el torneo, creo que la realidad es otra, creo que se nos ha dado mucha difusión, en medios locales, en medios de la provincia, que han venido, diarios, se nos ha dado mucha difusión y, bueno, eso para mí, yo lo valoro muchísimo porque a la hora de buscar un sponsor, pueden ver que lo que estamos haciendo es algo serio, no es solamente con lo que te decía antes, un partidito en la arena entre amigos. Es algo serio, algo competitivo. Y, bueno, la idea nuestra es, quien quiera ayudar, se contacte con nosotros, se puede comunicar a nuestro mail oficial, que es futbolplaya, arroba rosariocentral.com. Todas las propuestas que nos quieran hacer van a ser bienvenidas. Nosotros hoy contamos con el sponsor de la Casa Deporte, el Centro del Deporte de Casilda, que nos ha dado una mano muy importante. Cuando fuimos a jugar hace dos torneos atrás a Uruguay, se acercaron y nos brindaron dos juegos de camisetas, nos dieron ropa para vender para poder sustentarnos, sin pedirnos nada a cambio, solamente la publicidad que llevamos en el pecho y las banderas cuando hacemos algún evento. Y esto está cambiando, está cambiando. Lo veo, yo lo veo muy bien, lo veo muy bien y veo que la gente se acercará, nos va a dar una mano. Ya hemos tenido contacto con varias empresas, que veo factible que quieran publicitarnos después de la difusión que tuvimos. Y más, bueno, teniendo en cuenta la competencia que vamos a ir ahora, que no es nada menor que una Copa Libertadores. A donde se estén enterando de que van a estar viajando a disputar la Copa Libertadores, primero, defendiendo la casaca de Central, segundo, defendiendo la bandera argentina, van a ser muchos los que quizás van a llegar. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que ustedes empezaron desde bien abajo, que nadie les regaló nada y que todo esto que han logrado hasta acá es fruto de un trabajo de mucho tiempo, pero un trabajo hecho con entereza y con mucha dedicación. Sí, sí, bueno, esos son los pilares de todos los proyectos que tiene cada uno. meterle ganas, meter pasión a lo que uno hace, te vas a llevar para arriba. Eso pasa en todas las cosas que uno se plantea en la vida. Y nosotros venimos haciendo esto con pasión, con amor, y creo que lo estamos llevando para adelante. Dejame decir una cosa más, que nosotros tenemos pensado hacer el torneo. Bueno, esto, como te contaba antes afuera de cámara, en toda Latinoamérica el único país que no tiene Liga Nacional es Argentina. Todos tienen Liga, todos tienen competencia y acá no tenemos. Entonces, una de nuestras premisas cuando empezamos con esto fue poder crear la Liga Argentina de Fútbol Playa. La idea sería crear una Liga Nacional, pero hay que ser realistas, no se puede arrancar de arriba para abajo, tenemos que empezar de lo más bajo. Así que quienes quieran, todos los clubes de la zona que quieran tener su equipo de fútbol playa, con gusto los vamos a recibir y vamos a dar una charla y con nuestro equipo de trabajo vamos a capacitar a quienes tengan profe, a sus jugadores. Y la idea es esta, que todos se sumen y poder hacer la Liga de Fútbol Playa empezando por la región, por la provincia de Santa Fe. Como te contaba antes fuera de cámara, nosotros ya tenemos una sede en Rosario, me gustaría hacer una sede acá en Roldán, una sede tenemos también en Zavalla y hacer intersonales. Así que, bueno, quienes quieran y quienes están dispuestos a practicar esta disciplina, ya saben, pueden contactarnos a través de nuestro Facebook o de nuestro mail oficial. Está bárbaro. Bueno, Nico, la mejor de las suertes. Y bueno, si Dios quiere y van a competir a la Libertadores, al regreso te tendremos nuevamente acá. En una de esas ya lo podemos tener también a Max y a Seba para charlar un rato con nosotros y que nos cuenten un poco más de toda esta locura que comenzó hace dos años atrás como un grupo de locos lindos tratando de hacer un deporte y hoy en día es una gran realidad. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá, ojalá que podamos venir y contar un final feliz. Y para mí sería un placer que veniera acompañado de Max y del Seba, que como te decía, son los primeros jugadores de Rosario en ponerse la camiseta argentina de fútbol playa. Para mí es un honor gigantesco como defenderlo con los colores central. Así que me pongo feliz por ello y sería un gusto venir y compartir la mesa con esos grandes jugadores y grandes personas. Grandes personas, exactamente. Ese es lo principal. Nico, muchas gracias por haber venido y nosotros nos seguimos con el programa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pedro, y mil millones de gracias por esta difusión y esta oportunidad y este lugar que nos está dando que a nosotros nos hace mucho bien y esperemos que todos se interioricen y quieran practicar esta disciplina que es hermosa. Bárbaro. Muchísimas gracias.